Música Yo estoy acostumbrado a arenas grandes, a la cruz en vías Místico, místico, yo no le doy con presencias Mi trabajo está tan fuerte, estoy Mi trabajo, mi trabajo cuesta, y cuesta mucho Pero, esperense, esperense Luz! 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 Música yo sé que en el estilo, yo soy para todos ellos, ser el planepantla yo sé, yo sé, ser el estado del México y por eso, ser el poder del músico hoy, hoy les voy a dar el uso a todos estos datos porque yo sé, yo sé perfectamente que ustedes bien lo tienen para pagar la contada y para que yo, yo no voy a venir para que yo no voy a venir a esta arena hasta mi Cristo así que místico, que no hay nada más de lo bueno solo, solo para que esta gente perfecta y grave momento ¡Gracias!